¡Fuerte la bulla, señores! ¡Fuerte la bulla! ¡Fuerte la bulla, señores! 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 Buenas noches a mis seguidas, esta noche, y esta noche vamos a satisfacer la presencia del señor Padre que nos va a dar unas emotivas palabras para siempre. Hasta para los amigos de César. César. Yo digo que lo acompaña. Y dice. César. 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 Llegaron los tres, y Cecilia. Llegaron los tres, y Cecilia. Ahora nos dice. Ahí viene mi amigo Echeque, ahí viene mi amigo Echeque, y Rossi, a bailar los tres, y vamos a poner un chico como Cecilia. Ahora nos dice, ¿sí? Ahora nos dice, ¿sí? ¡Felices! Y aunque les damos. ¡Biaron! 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 Baila el Zoronoco de la Impulsora Salud de Ciencias de Barajaro y Víctor Salud de Ciencias de Barajaro Salud de Ciencias de Barajaro y Víctor Ya sabéis lo más de la reina Llegó un pasito de Chihuahua del Ocho 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 Mira que el tiempo pasa, más en lo que pasa, quizás no es tío Noches de aventura, las que soñé yo Hoy sigo es contigo y aquí lo veo Noches de aventura, las que soñé yo Hoy sigo es contigo y aquí lo veo yo Hoy sigo es contigo y aquí lo veo yo Esto es muy normal, me acuerdo a pensar Tu cuenta que usa, tu cuerpo me está Quiero un poco encerra, no sé olvidarte Ayuda a escapar, no me acuerdo a callar No estoy contigo, pero siento que te quiero Todo el día que no pienso que te celo Dicen que me acuerdo con como yo me muero Tu cuerpo te quiero, tu cuerpo yo anhelo Veo, en tus ojos yo lo leo Te ponen todo el deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, veo, en tus ojos yo lo leo Te ponen todo el deseo Te ponen todo el deseo Te ponen todo el deseo Noches de aventura, las que soñé yo Hoy sigo es contigo y aquí lo veo yo Noches de aventura, las que soñé yo Hoy sigo es contigo y aquí lo veo yo Oh, 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 oh Voy sin convencer contigo Ya están los focos, chido Ya están los focos Y yo voy sin pensar contigo Y me lo mentiré Quiero que se escuche en tu envío Te voy a quitar tu envío Y me senté por el rechazo Háganme como tú quieras De mi manera Mi corazón se lo acelera Tu soñito no sé que eres santa Quiero cumplir a la fiera Veo, en tu sueño la leo En tu sueño la leo A mí me pasa igual y no se lo quiero Veo, veo En tu sueño la leo En tu sueño la leo A mí me pasa igual y no se lo quiero Desde abertura las que soñaba yo Nunca o visas con ti Está bien en un lado ¿Qué tal? Sí, es que vayas Ya, ya está ya Cuando venga está ya Yo, yo estoy ya Yo estoy ya Ya, ya Ya, ya You, no estoy ya Chuyo, no義 Yo, too Están, ya Están, ya Yeah TrIdksi mir, tr 1980 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!